Es el primo de un amigo mío Me ha dicho que me daría un pulgrecito Y ya, pues si me dice eso, please Adelante que no hay problema Total, que pasa Y llega a la sala de espera Bueno, a ver, a un show, allí La sala de espera, había uno leyendo periódico Y hacía así Había otro sentado que le daba al embrague Y estaba así Había otro al lado que estaba así de repente así Y el tío, madre mía, gusta la gente Y el tío, madre mía, gusta la gente Salía la enfermera Con la carpeta en mano Y decía, a ver, sí Señor Manolo García Y yo mismo Puede pasar Cuando quiera que le va a atender el Pasa para dentro Entra hacia la puerta Y el médico Sí, sí, siéntese Adelante Bueno, pues dígame ¿Cuál es su problema? Bueno, pues básicamente Tengo ese tipo De hace unos meses Y es que No puedo quitarmelo No se preocupe Que yo le voy a hacer un tratamiento Y en unos pocos meses Pues Usted se prepara A ver Leiza Leiza la enfermera La enfermera Anótelo para la semana que viene Y así sin seguir A flip Ya está apuntado A flip Ah, muchas gracias Pasan tres semanas Y se vuelvan a encontrar unos amigos Y dice Hey Manolo Oye, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te está yendo el tratamiento? Y tal Y después estoy Estoy en pleno Tratamiento Y después Y después